El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando ustedes llaman para solicitar el servicio de emergencia o urgencia médico móvil. Es muy importante que esta comunicación se produzca con tranquilidad, independientemente de lo que haya ocurrido. Sé que a veces eso es difícil, pero es muy importante que respondan lo que le va a ir preguntando al médico porque nos orienta a nosotros primero a pensar qué tipo de asistencia le vamos a dar. Si es una urgencia, si es una emergencia. En el caso de que sea una emergencia, de acuerdo a lo que ustedes vayan narrando al médico, nosotros ya vamos a ir aprovisionándonos de los materiales más adecuados para atenderlos. A la hora de que ustedes se comunican con la emergencia es fundamental. Primero estar tranquilo. El interlocutor es muy importante que sea una persona que conozca más al paciente, a quien está solicitando el llamado, porque va a tener más elementos para brindar al equipo de salud. Es muy importante también estar libre de algunos obstáculos. ¿A qué le llaman obstáculos? Puede ser mobiliario, puede ser un perrito que anda ahí a la vuelta, que nos obstaculiza la tarea. Pueden ser vecinos que con muy buena intención están también obstaculizando nuestra tarea porque muchas veces tenemos que actuar de forma rápida y tenemos que trasladar al paciente. Entonces, todo este tipo de obstáculos, si lo eliminamos, vamos a ser más rápidos y más eficientes. Desde ya, ustedes saben que pueden contar con nosotros.